Lagrimita tricolor, le regresan la candidatura al payaso Lagrimita, candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara. Ándele, ya puede ser candidato, eh. Oiga, pero quedan nomás tres días de campaña. Pobrecillo. Si mediáticamente ya nos habían dado como cuello, ya nos habían dicho que ya no teníamos posibilidades. Adiós, amado pueblo, adiós. Me voy, pero volveré. Pues estaba emocionado Lagrimita pensando en impugnar la elección completa. Pues es que medio que se vio inequitativo el asunto, pues. Tres días de campaña contra todos los demás. Cuánta la equidad, pues, zancadillón. Ahora sí que Lagrimita soltó la Lagrimita. Una lágrima no basta. Y Cuauhtémoc Blanco, candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata, soltó otra cosa. Soltó la plastilina después de lo que dijo. Yo simplemente vengo a ayudarles, a estar con todos ustedes. Necesito su apoyo. Apoyen al PRD. Apoyen al PRD. Que somos jóvenes, estamos... ¿Cómo que el PRD? ¿Cómo que el PRD? ¿P-S-D con S de Sandez? Pues que agarra eso el candidato del PRD y dijo. Ah, esto me gusta pa' mi anuncio. Pues claro. Vota partido de la revolución democrática. Pues de los políticos no se espera nada bueno. Porque Enrique Solana, presidente nacional de Canaco, dijo. Aquí en Durango. Jueguen limpio, muchachos. Jueguen limpio, por favor. Esto no es juego. Y la característica fundamental del proceso electoral en todo el país ha sido la denostación, la crítica, las acusaciones de cosas indebidas, de abusos. Ha sido muy sucia la contienda. Señores, esta feria es limpia. Nada de patarse las espinillas. Ni pimienta en los ojos, ni golpes bajos. Ni bajos ni altos, ¿eh? ¿Verdad, Chilin? Ni mordidas en las orejas. O están sucias las campañas y pa' acabar la de ensuciar. El regidor frillista capitalino José Luis Cisneros está en la disyuntiva. Hacer o no hacer ley seca el día de las elecciones. Tenemos que analizar dos cosas. Uno, la seguridad, que es lo que busca el INE. Y segundo, también, bueno, nosotros buscaríamos pues no perjudicar al empresario, ¿verdad? De alguna manera, este... Y más cuando va a haber por ahí un juego ese mismo día que implica mucho la mexicana alegría. Si murmuras Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan no me importa andar borracho ¿Por qué sí? Por las elecciones. ¿Por qué no? Por la selección. Mexicana alegría. Así le dicen ya. Pues el regidor va a tener que analizar las prioridades. ¿Qué es primero? ¿La patria o la PDE? Mira qué comprensivo me salió con los empresarios. Pues no está seguro de qué hacer. El que sí está segurísimo es el secretario estatal del PAN José Antonio Ochoa. Fíjense lo que va a hacer. Abrimos las oficinas del Partido de Acción Nacional para cualquier prueba, para cualquier video, para cualquier audio y cualquier artículo que estén entregando tanto el PRI como el Partido de Acción Ecologista como también estén utilizando los gobiernos estatales, federales y municipales. Toda persona que denuncia a estos embaucadores que medran con la ignorancia del pueblo recibirá 50 pesos de gratificación. Bueno, ya sabemos. Si hay que denunciar al PRI, al Verde o al gobierno hay que ir al PAN. Y si al que cachamos es a algún panista ni modo que llegamos ahí al PAN a decirles oigan, caché a este panista haciendo actos de corrupción y que ellos digan ay sí, sí, este lo vamos a llevar a las autoridades, eh. Sí. Hay que pensarle bien a conciencia. Vamos a votar. Oiga, un saludote a mi compa René de Canatlán de las Manzanas que no se pierde el hueso en el pescueso todos los días everybody every day que le prometí el saludo desde el lunes y se lo vengo mandando el martes. Pues, ¿qué es eso? Ya hasta parezco político. Yo iba a empezar como los dos pesos. Ahí para mañana, oiga. No, pero aquí están los saludos. ¿Cómo frega? No, métase al Facebook del hueso en el pescueso. Ay, pa' saludar a la raza. Y tenemos todo lo que acaba de hacer en video. Esto es una corrupta. Sí, está grabada recibiendo el dinero.